Señor Mario Hart. Ustedes tendrán que tomar una decisión importante. A partir del día de mañana, ustedes deberán unirse a su equipo, ponerse los uniformes y competir, señores. Así como todos lo hacen aquí. A ver, Jaco, ¿te escuchamos? Bueno, tribunal, buenas noches. Buenas noches a todos, Joana. A todos. Jugado. Tribunal, me está poniendo en una situación muy difícil porque usted sabe perfectamente cuál fue el acuerdo que nosotros tuvimos hace algunos meses cuando me pidió estar aquí. Y por más de que yo sea una persona competitiva, que yo tenga un león dentro de mi corazón. Hay ciertas cosas que tengo que respetar y cosas que no puedo hacer. Y es por eso que, por más de que yo quiera competir, yo no puedo competir. Usted sabe perfectamente que aquí, en esta guerra, yo entrevé todo y me lesioné una rodilla, me operé. Y eso no me permite, digamos, jugar al nivel que juegan mis compañeros. Yo tengo compromisos asumidos, estoy en pleno rodaje de una novela, además tengo un compromiso con mi mamá cocina mejor que la tuya y yo no puedo exponerme a tener una lesión aquí y a no poder cumplir con mis otras obligaciones. Y creo que usted lo sabe perfectamente. Entonces... Señor Jacobo y señor Mario, por eso hoy planteo esto. Y la decisión solo la tienen ustedes. Esta siempre será su casa y para ambos. Tribunal. Yo no tengo mucho que pensar. Me duele en el alma y en el corazón tener que tomar esta decisión, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los compromisos que tengo. Y una vez más me fui enamorando de estar aquí, de estar en este set, de compartir con mis compañeros, de vivir todos los días a las seis y cincuenta la adrenalina y la emoción que se siente estar aquí. Pero yo sí tengo que dar un paso acostado, yo no puedo continuar. No. A ver, ¿no? Y si este... Digamos, si este es el momento, tengo que asumirlo como hombre que soy y con el dolor que esto trae, aceptar que ha llegado una vez más el momento de despedirme. Los guerreros ya estamos formados, el equipo está formado. Hay alguien que ha usado esta banda y que estoy seguro que me va a representar siempre de la mejor manera. y además debo confesar que... Yaco. Que esta despedida es perfecta porque pude despedirme contigo aquí, Johanna. El haber estado contigo estos tres meses aquí, no sabes cómo me llena el corazón y lo feliz, lo feliz que me siento de haber... ojalá. De haber vivido estos meses aquí contigo, contigo también, Melisa, es recordar probablemente los mejores años de mi vida. Casualmente mi esposa de nuevo está esperando un bebito y se juntaron muchas cosas y tengo que agradecerle infinitamente a Peter, a Mariana, a Diego, a ti, Johanna, a ti, Pierito, por siempre el cariño, a pesar de que siempre me quieres volver loco. Creo yo que es de hombre saber cuándo tener que decir a Dios y aunque es muy difícil, de verdad, es muy, muy difícil porque ustedes, compañeros, de verdad que hacen que esto sea el mejor trabajo del mundo. Tengo compromisos a los que no puedo fallar y es por eso que llegó el momento del adiós. Johanna, te amo, sabes que te amo con todo mi corazón y te juro que no sabes lo lindo que ha sido para mí volver a estar contigo en este set. Una de las razones principales por las que dije sí, sí quiero volver a estar en esto es guerra del origen es porque sabía que tú volvías. Eres luz, iluminas este set, haces que este color amarillo brille mucho más, Johanna y es la despedida perfecta. Te quiero mucho y a todos ustedes, compañeros, Jota, la amistad que hemos hecho, Huguito, Tommy, chicas, mis chicas lindas, de verdad, a todos, a los camarógrafos, a todos, de verdad que a ustedes también, combatientes, de verdad que son el equipo perfecto para compartir, a pesar de que nos luchemos pues todos los días, punto a punto, creo que son el rival perfecto para nosotros. Somos dos historias que se juntaron en un set y llevamos alegría y entretenimiento a la gente en sus casas y ser parte de eso, Johanna, para mí siempre será motivo de orgullo. Estoy agradecido, los quiero con el corazón y quiero pedirle a la producción que por favor me deje quedarme en este programa como último programa con ustedes, acompañándolos y después de esto saben que cuando me necesiten estoy aquí nomás, siempre mi corazón vive acá y quiero estar siempre con ustedes, los quiero mucho. Señor Jacobo Eskenazí, me quiero decir algo y agradecer porque cada vez que hemos necesitado de usted en el programa nunca nos ha dicho que no. Usted entró por una semana tan solo para armar equipos y mírenos aquí, ya pasaron cuatro meses donde solo estaba grabando la novela, grabando mi mamá cocina, acompañando a Nathalie en ese proceso de mamá y cumpliendo con sus obligaciones de un capitán. Estoy demasiado orgulloso de su crecimiento.